Puede ser el partido del año, sin VAR, pero con la ilusión de recaudar fondos para Manos Unidas. El próximo 30 de abril, sacerdotes y guardias civiles se enfrentarán por primera vez en un partido de fútbol en Toledo. El objetivo es recaudar fondos para dos escuelas rurales de Benin. Este 2019 es un año de aniversarios importantes, como el 60 de Manos Unidas o el 175 de la Guardia Civil. Fechas señaladas en las que se van a realizar diferentes actos benéficos, como el poder ver por primera vez en el rectángulo de juego a sacerdotes y a guardias civiles. Ambos conjuntos se enfrentarán el próximo 30 de abril a las 5 de la tarde en Santa Bárbara. La Guardia Civil afectó de inmediato colaborar en esta iniciativa solidaria organizada por Manos Unidas. Fue una iniciativa más de Manos Unidas que nuestra, pero que a nosotros nos encantó la idea de compartir este evento deportivo, un partido de fútbol, entre seminaristas y miembros de la institución, en el cual lo que intentamos es pasar un buen rato, pero también a través de ese acto, pues con una idea solidaria como es la que siempre el ideario que tiene Manos Unidas, pues intentar ayudar a un proyecto precioso. Los fondos recaudados irán destinados al proyecto de mejora de infraestructuras de dos escuelas rurales que financiará el Arciprestalgo Betoledo Capital en Benín, en el África Oeste. Al frente del mismo se encuentra el padre Marcos Delgado Arce de la Sociedad de Misiones Africana y tiene un importe cercano a los 65.000 euros. Allí tenemos un poco el interés de construir dos escuelas rurales en una zona donde ha surgido tal necesidad de construir centros educativos que el propio Estado ha pedido ayuda a las instituciones, en concreto a la Iglesia Católica, para que le ayuden a acoger en nuevas aulas a tantísima población joven que hay y que está deseosa de tener estudios. El equipo de sacerdotes lo compondrán 20 presbíteros del archidiocesis de Toledo y 5 seminaristas, mientras que los componentes del conjunto de la benemérita serán de toda la geografía española con una media de edad superior a los 30 años. El precio de la entrada será de 5 euros.